Y en la mañana no canto, todo el mundo espera su cuerpo, el sueño sabio, porque aún no canto, el sueño sabio, porque aún no canto, el sueño sabio, porque aún no canto, el sueño sabio, porque aún no canto. El sueño sabio, porque aún no canto, 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 el sueño sabio, 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 el ¡A costa! 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 ¡A cost ¡No! ¡Ay, no se me ha jodado! ¡Canté el gallecito! ¡Qué malo es eso! ¿Ustedes se quedan aquí en el cenario o...? Eh, nos vamos a cantar. Ay, espera, ¿qué? ¿Cantamos la versión del... ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que...?